Ay, Soledad. Sí. Yo necesito como un mensaje. Yo se lo pediría a Arturo, pero él solo ladra. No creo que sepa. Está bien. Ay, gracias. Ay, 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 ay. ¿Está muy duro? Bueno, un poquito. Ay, 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 ay. Eh, ay. Ay, ay. ¿Qué le pasa? Ay, Navarro. No pudiste contenerte, ¿no? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina